Buenas tardes licenciado, buenas tardes compañeros. Vamos a hablar sobre una investigación sobre el clima, con mi compañero con el diálogo. Buenas tardes. Yo les voy a dar el programa crítico del día de hoy de la ciudad de Tabacundo. Tabacundo está con una temperatura máxima de 24 centígrados y una mínima de 9. Parcialmente soleado con chubastos posiblemente, así que se arrancan para ahora. A continuación... Buenas tardes. Los últimos días de septiembre y en los primeros de octubre, la capital luceña gozará de un buen clima, pero también está previsto que el termómetro registre una temperatura mínima de 21 grados en las madrugadas y una máxima de 34 grados después de mediodía. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre el día miércoles que es el 1 de octubre. Se presentan breves chubascos, duran 22 grados, 7 grados, 2 kilómetros. Y... Pues... Buenas tardes. La señora se va a presentar en la zona de cañames, es de 20 grados y 10 grados para el día jueves. Y se estará en un poco de lluvia, en un poco de sol. El tiempo del día viernes de octubre será de 21 grados centígrados y de 8 grados la mínima. Y va a haber un fuerte viento de 23 kilómetros por hora, una presentación de 2.8. Muy bien, muchas gracias.